¿Te has preguntado alguna vez si...? Bueno, pues es más simple de lo que crees. Los números y las matemáticas no tienen por qué aterrarte, y menos si tienes el libro de Hans Magnus Enzensberger, que se llama El Diablo de los Números. Habla de un niño llamado Robert, posiblemente tenga muchas cosas en común contigo, odia las matemáticas, y una noche en un sueño se le apareció un diablo de los números. Le empezó a enseñar numerosos trucos, sencillos para aprender matemáticas. Se le apareció doce noches. La primera noche le explica con un ejemplo de un chicle las fracciones. Luego, El Diablo le explica que usando el número uno, se puede conseguir todos los números. Al final, Robert se despertó porque se había caído de la cama. La segunda noche, esta noche, El Diablo le enseña el valor del cero, utilizando como ejemplo los números romanos. Ellos no lo utilizaban, y por eso es tan complicado. Luego le enseñó a saltar los números, elevándolo para que sea más fácil. La tercera noche, El Diablo le enseña a dividir, y luego le dice que averigua los números primos, o de primera, y que son infinitos, y nadie sabe el por qué de estos números. En la cuarta noche, El Diablo le explica que uno no entre tres es infinito, aunque Robert no lo crea. Después de otro ejemplo, Robert lo comprende. Luego le explica los números irrazonables, y después la raíz cuadrada a la que El Diablo llama rábano. Después le puso más ejemplos y más trucos. La quinta noche, Robert esta vez no sueña con El Diablo, es hasta la noche siguiente. Él sueña con los números triangulares, con un ejemplo, usando cocos, y luego El Diablo enseña los cuadrados. La sexta noche, El Diablo le enseña los números de Bonacci. Luego, aparecen dos libres, donde estaban ellos dos, y con las libres, le vuelve a poner el ejemplo de los números de Bonacci. La séptima noche, Robert ya no quería jugar fútbol como antes, ya no salía de casa, solo estaba en su cuarto haciendo cosas de matemáticas, pero seguía soñando. Esta vez, El Diablo y Robert construyen una pirámide con cubos blancos. La octava noche, Robert sueña con el colegio, y discuten por el sitio con El Diablo. Proponen la pizarra un ejemplo con letras para resolver el problema. Luego, toda la clase comprendió las posibilidades de cada uno para sentarse. Finalmente, El Diablo con apretones de manos y después los cubos, concluyó el sueño de Robert para explicarle las posibilidades y los cubos. La novena noche, esta noche Robert está enfermo, y no sabe lo que es sueño o realidad. El Diablo le hace una visita a casa de Robert con sus números. Después de ver los números de primera en filas, vieron los quebrados en el techo. Es después, en la décima noche, cuando Robert se encuentra en una sala de cine, habiendo creído que estaba en el polo norte. De nuevo, escribieron en la pantalla de la sala con un portátil los números de Bonacci. Luego, unos quebrados que según Robert son monstruos. Y por último, dibujaron un pentágono y varias figuras para hacer las cuentas. La undécima y penúltima noche, Robert sueña con varios señores Buckel, o sea, su profesor al que le tiene miedo. Soñaba que le persiguen hasta que lo ayuda el Diablo. Ellos se escondieron en la azotea ajardinada del edificio, y allí Robert le pregunta que de dónde proviene cada cosa que le ha enseñado. Y luego el Diablo le contesta todas sus preguntas. La doceava y última noche, Robert se creía que ya no iba a soñar más con el Diablo, hasta que un día llamó a su puerta con una invitación para una cena, al infierno de los números. Una vez allí, el Diablo le fue llevando por todo el palacio, y visitando a cada uno de los ancianos que estaban allí. Luego todos se sentaron en una mesa grande, y el que inventó el cero en un trono dorado. Después, un señor le dio un premio por ser aprendiz. Qué raro, ¿no? Finalmente, el Diablo se fue, y Robert al día siguiente tenía la estrella de oro, y en la clase el profesor les puso un ejercicio, y Robert, gracias al Diablo, lo respondió correctamente, y el profesor se quedó alucinado. Gracias. 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 Gracias.